¿Qué tal expertos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanix Tech News. Yo soy David Ramírez y yo soy Manuel Nieto. Y te tengo una noticia. Estaba viéndome cuántos grupos me han incluido acá en WhatsApp. ¿A ti cuántos grupos están incluidos? No sé. Creo que tengo muchos. De hecho, me solamente me va a aparecer una notificación de te añadieron el grupo. Y fíjate que WhatsApp va a lanzar próximamente una opción para que te agreguen a los grupos dependiendo de la configuración que tú tengas. Puedes tener una configuración de todos. Eso va a funcionar tal como funciona el día de hoy. Cualquiera te puede agregar a un grupo. Pero va a tener otras dos opciones. La opción número dos, mis contactos. Entonces solamente tus contactos van a poderte agregar a un grupo. Y la opción número tres, nadie. 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 O sea que no va a tener grupos. Pues podrías unirte a un grupo si tienes el enlace o el link para unirte a ese grupo. Ok. Pero nadie te va a poder agregar a ti. Sin tu permiso. Sin tu permiso. Súper. Va a ser una nueva configuración en WhatsApp. ¿Te acuerdas de Pokémon Go? Me acuerdo de una cantidad de gente que decía que jugaba Pokémon Go y iban ahí en parvada por las calles. Golteándose contra los costes. Más o menos. Ok. Imagínate que Google Maps ahora va a utilizar la realidad aumentada para los mapas de Google. Recuerdan que cuando ustedes iban con el celular así en Pokémon Go aparecía el Pokémon pero también aparecía el paisaje. El paisaje. Exacto. Utilizando la cámara. Utilizando la cámara. Ok. Para Google Maps ahora va a ser así. A través de realidad aumentada vas a poder ir hacia tu destino. Y ver todo lo que está pasando en tiempo real. Entonces puedes ver la foto o la imagen del edificio que está al lado. El andén tal cual como está. Entonces esta opción solamente está disponible por el momento para un estatus de local guide. O sea de personas, ciertas personas que publican mucho o que añaden fotos seguido o que comparten muchas historias con la aplicación de Google. Muy interesante. Cabe la pena resaltar que solamente funciona cuando eliges la opción peatonal. Es decir, cuando vas a pie. Tal cual. Una recomendación es que no lo vayan a usar cuando estén manejando. Pues porque todavía no está optimizada. No te vayan a estrellar contra la pared. Cuidado con los postes. Tengo otra de Google. Una opción de seguridad que se llama Adiantum. Ok. ¿Y qué es? Es una opción para llevar encripción a todos los dispositivos. Resulta que desde Android 6 es forzoso tener encripción en el almacenamiento de los dispositivos. Específicamente pues hablando de los smartphones. Pero para los dispositivos de baja gama, por ejemplo los que se basan en Android Go, no era forzosa esta encripción. Ok. Entonces con Adiantum lo que permite es de que los equipos que están basados en instrucciones o en procesadores con instrucciones de ARM Cortex versión 7 o inferior no tienen la encripción. No es forzosa. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no tienen la capacidad nativa en el hardware para hacer el cifrado de Advanced Escription Standard. Ok. Sí. Sería muy muy pesado y por eso no es una opción forzosa. Ahora con Adiantum va a poder llevarse la encripción de almacenamiento a todos los dispositivos porque es hasta 5 veces más rápido que AES o Advanced Inscription Standard en este tipo de dispositivos. ¿Qué tanto sufres con tu pesco? Todos los días. ¿Y te pesas todos los días? Esquivo la escala todos los días. Ok. Imagínate que Google, siguiendo con Google, saca unas zapatillas con una báscula, tal cual. ¿Una báscula en cada pie? ¿Sí? No, no quiero saber. Google lanza la aplicación, las zapatillas y cada vez que tú caminas te va dando los cambios del peso. ¿Se atreverían a usarlas? Déjanos sus comentarios. De hecho, no las conocemos. Si encuentran una fotico, en los comentarios nos pueden dejar la fotico. ¿Cuánto valen? ¿Dónde las podemos conseguir? No lo sabemos. Solamente sabemos la noticia de que ya lanzaron la aplicación. Ahí te va una Skype. Skype. Ahora puedes leer durante una videoconferencia a la persona con la que estás hablando. Es decir, te salen letritas abajo. ¿Y funciona en español? Pues no sé, no tengo ni la menor idea, pero estaría bueno hacerles un demo. Pues este lo estamos grabando. Manu, ¿y funciona en español? La verdad que no tengo la menor idea. Sería bueno que probáramos. Pues, imagínate que ya te estoy grabando. Oye, pues eso es un excelente demo para nuestros expertos. ¿Pero y en qué consiste? ¿Cómo es? Simple y sencillamente, tú activas a través de la configuración avanzada dentro de una opción que dice calling o llamadas en español. Activas la transcripción del texto o bien durante una llamada, si no lo quieres tener permanente, durante una llamada podrías tener o buscar la opción para habilitarlo. Lo más interesante es lo que va a venir y es que como parte de este mismo anuncio, se anunció que en aproximadamente 20 semanas va a haber subtítulos. ¿Qué significa esto? Que podrías estar hablando con otra persona. Que en cualquier lugar. Que esta persona esté hablando en otro idioma y pues es más sencillo si te lo traduce en tiempo real. Bueno y para terminar te tengo una, no sé cómo llamarla, pero un Ford, marca de carros Ford, ¿sí? Ok, sí, la ubico. Hace algunas adaptaciones para que toda la tecnología que utilizan ellos en los carros la traspasen o la transfieran a un entorno normal que no sea solamente automotriz. Ok. ¿Sí? Vale. O sea, como que ve tecnología para el día a día por parte de Ford. Exacto. Tecnología automotriz llevada a nuestro día a día. ¿Qué tanto sufres tú cuando duermes con tu esposa así con el calor y la cercanía y eso? A veces como que termina una en cada esquina, ¿no? ¿Sufrí? Pues no, no tanto. Bueno, pero terminó. ¿Algunos? Una en cada esquina. Imagínate que Ford trae una nueva tecnología y es la misma que utilizan para cuando uno se sale del carril que otra vez el carro lo traiga otra vez al carril, ¿sí? Ok. Que en Colombia pues si está bien delimitada la carretera pues funciona. Hay lugares en donde no. Pero ahora esto lo pasan a una cama. A una cama. A una cama. Para que cada quien mantenga su carril en la cama. Exactamente. O sea, control familiar. Son unas banditas que hacen que cuando tú te corras hacia el sector que no es, hacia el lado que no te corresponde. Ok. La cama solita con unas bandas te devuelve a tu sector. O sea, para que mantengas el carril. Por favor, mantenga su carril en la cama. Pues bueno, estas fueron las noticias de esta semana. Bastante interesantes algunas. Ah, una que otra media cómica me parece. Pero recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y seguirnos en el resto de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arrobalanexcolombia o arrobalanex.colombia en Instagram. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.